UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Entre rumores de salida del Intendente Regional se realiza Mesa Asesora Presidencial para la Araucanía. La Facultad de Ingeniería y Ciencias finaliza actividades de aniversario con visitas de destacado gimnasta Tomás González. Por primera vez en un casino de nuestro país se disputa título nacional de boxeo. El Dreams se luce con destacado evento pugilístico, el Tigre Palma vs. Motorcito Parra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones acá en UFRO Noticias. Le estamos preparando la despedida, bromeó el obispo de Temuco al consultarle por el rumor que ha sonado fuerte en la esfera política regional en torno a la posibilidad que el Intendente Joanet deje su cargo en los próximos días. El aludido, en tanto, no quiso ahondar en el tema, sin embargo, no lo desmintió. Expectación había en torno a lo que podrían decir o aportar a la Comisión Asesora Presidencial la Asociación de Mujeres por la Araucanía, integrantes de la SOFO, Corma y otros invitados a una instancia a la cual la Asociación de Víctimas se restó de participar. Sentíamos que no era representativa al no estar conformada por víctimas, independientemente de que se nos dé la posibilidad de exponer. Nosotros no somos una agrupación técnica, sino que vinimos a contar, a relatar lo que las víctimas viven, el dolor que es permanente, que es constante al ver la injusticia. Yo creo que esta mesa es importante porque son actores de la región, de diferentes sectores de la región, lo que están aportando. El trabajo que salga de esta mesa va a ser sumamente importante de aquí hacia el futuro. Pero sin duda lo que llamó la atención fue el tono medio en broma, medio en serio de lo que hasta ahora parece ser más evidente que nunca la salida del Intendente Andrés Yonet de su cargo. Bueno, nosotros le estábamos preparando una fiesta de despedida, pero no sé si va a resultar. Usted conoce a Monseñor, yo lo quiero mucho. Y lo bueno que aquí adentro también, a pesar de que tenemos alguna diferencia, naturalmente no todos pensamos igual, hizo lo interesante esta mesa, tenemos también todavía la capacidad de reírnos, que es importante. Y además, yo nunca he tenido un problema de reírme de mí mismo, así que que Monseñor me haga chiste, etcétera, naturalmente se lo devolveré en su minuto. Y es que estas palabras no son casualidad, porque a mediados de noviembre es la fecha límite para que las autoridades renuncien a su cargo de tener aspiraciones de postular al Parlamento, lo cual se dejó entrever en las palabras del Obispo y del propio Yonet, por cómo se realizarán las próximas reuniones de la Comisión. Tengo entendido que todos quienes conformamos la mesa, estamos ahí, digamos, por decreto, con nombre y apellido, no en función de los cargos. En ese sentido, él debería continuar participando en la Comisión. Cada día tiene su afán, como dice el expresidente del WIC, cada día tiene su afán, y yo estoy nombrado por decreto presidencial, comandré Giovanni Valderrama, así que vamos a seguir participando en la medida de lo posible, como hemos participado hasta ahora. ¿Sería la última mesa de asesores que usted va a participar como intendente? No, no sé, todavía hay muchas cosas, hay muchas cosas que estamos viendo, así que cada día tiene su afán. Aunque Yonet no quiso ahondar en la posibilidad de su salida del cargo, esta podría definirse en las próximas horas. Y tras el hallazgo de aves y pingüinos muertos, a las orillas de la playa Nigue de Tolten, personal del Servicio Nacional de Pesca y el Servicio Agrícola y Ganadero, iniciaron un operativo durante las últimas horas para cuantificar las especies muertas y cuáles fueron los motivos de las pérdidas. Autoridades han descartado hasta el minuto la contaminación de la playa, ya que en los exámenes preliminares no hubo rastros de petróleo u otras sustancias tóxicas que hayan sido las causantes, evidentemente, de la muerte de las aves y pingüinos que se encontraron en el lugar. Ahora autoridades deben esperar los exámenes tanatológicos para determinar la real causa de muerte de estos animales. Resultados que tendrán algunas semanas de demora, producto de la movilización y paralización que actividades, que actividades digo que hay en los servicios públicos de nuestro país. Tenemos declaraciones. Bueno, en este caso solamente que se trató de alrededor de dos kilómetros más o menos de playa donde se puede observar especímenes muertos, principalmente aves, gaviotas y alrededor de dos pingüinos, uno de ellos muerto y otro de ellos herido. Fuimos al lugar básicamente para cuantificar la muerte masiva, para evidenciarla, poder cuantificarla y capturar algunas muestras para que pudieran ser enviadas los exámenes tanatológicos. En paralelo, además, lo que solicitamos internamente a nosotros fue un informe respecto de la operación pesquera que había en la zona durante el periodo que nosotros estimamos pudo haber generado algunas situaciones de este tipo. Bueno, sin duda todos querían verlo y escuchar su experiencia como deportista de excelencia nacional. Eso generó la visita de Tomás González a la Universidad de la Frontera y que también logró gran interés en la comunidad universitaria y de la región. El gimnasta olímpico realizó charlas motivacionales invitado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Tomás González llegó a la Universidad de la Frontera acompañado de su madre. Ambos recibieron el reconocimiento del público que sonó fuerte en el aula magna y de las autoridades de esta casa de estudios. Y es que junto con sus importantes logros nacionales e internacionales, el gimnasta olímpico sabe de esfuerzo, perseverancia y trabajo para lograr sus objetivos. Valores que en la Facultad de Ingeniería y Ciencias quisieron transmitir a sus estudiantes. Sí, un poco la idea de traer a Tomás González se relaciona con el mensaje que él da, digamos, de su experiencia de vida, asociada a la disciplina, a enfocarse en metas y objetivos y a intentar lograrlos y también cómo aprender de las experiencias más complejas, de los errores, de los fracasos. Conversó con estudiantes y docentes, se fotografió y dejó un mensaje contundente a quienes llegaron entusiasmados a verlo a la clase motivacional. Sí, bueno, el consejo es trabajo. O sea, primero obviamente buscar una motivación, un objetivo claro y trabajar y luchar por eso finalmente. Estamos en un mundo muy competitivo y necesitamos de personas que estén dispuestas a esforzarse por sus metas y a transformar su entorno. Yo creo que eso es fundamental para gente que está comenzando sobre todo una carrera universitaria, tratar de encontrar, enfocarse, de tener un objetivo claro y trabajar en base a eso. La actividad se repitió durante la tarde para público general. Se reunió con deportistas de la UFRO y autoridades, todo en el marco del aniversario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Pobladores de Labranza amenazan con tomarse de manera indefinida los ingresos a las villas aledañas al puente Zanahoria si en 15 días el municipio de Temuco no soluciona el arreglo de los caminos y polvo que se generan en el sector. Dicen estar cansados. Por varios años han hecho presente su demanda a las autoridades que puedan mejorar los accesos a las villas que habitan y que se encuentran al costado de los puentes Zanahoria y Pfeiffer en Labranza. Estamos demasiado cansados con el tema de la tierra, no hemos tenido ninguna solución, hemos mandado cartas, no hemos recibido ninguna respuesta. En este minuto lo que nosotros queremos es el polvo químico que se le tira a la calle, que la bichufita, para que pueda mitigar el polvo mientras llega el proyecto definitivo. Problemas respiratorios, niños que no tienen espacios verdes para jugar y una serie de inconvenientes ha generado la falta de ayuda, según dicen, de las autoridades, ya que pese a existir la posibilidad de tirar un químico que pueda evitar el polvo mientras se realizan obras definitivas, éstas no se concretan. Siento que para nosotros los loteos urbares, si no hacemos protestas, no llamamos la atención, no nos tomará en cuenta, o sea, somos las poblaciones olvidadas de la comuna de Temuco. Yo me tengo que inhalar dos veces en el día, pero ahora ya con dos veces no es suficiente porque la misma tierra, y en este momento que yo no he podido trabajar por la misma enfermedad y por el mismo polvo también que yo aspiro todos los días, con esto de los polvos ya no damos pa' más, aquí se nos va a cortar la vida con esta cuestión. En vez de vivir unos años más, vamos a vivir mucho menos. Cansados de este verdadero drama, que viven a diario con vehículos que no disminuyen tampoco su velocidad al cruzar a sus villas, amenazaron con interrumpir definitivamente el tránsito si no hay solución. Ya tomamos la decisión de que si aquí no hay ninguna respuesta con esta movilización pasiva que se quiso hacer hoy día, nosotros vamos a seguir tomando cada vez más responsabilidades en la autoridad, entonces yo necesito que la gente, que las autoridades vengan, se presenten aquí y que nos den una solución definitiva. En total son siete villas y 13.000 las familias afectadas, conectadas con labranza, con solo dos puentes que a todas luces ya se ha hecho insuficientes para este sector que demanda una solución de manera definitiva. ¿Les parece que si hacemos un alto en UFRO Noticias, no se mueva de nuestra sintonía que ya estamos con más informaciones? ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida, donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos hemos convertido en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacarle una sonrisa a las personas, y más si es trabajando en torno al circo. Y obviamente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado. Y yo sé que esta habilidad de manas sería de un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarla. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia, sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso para revisar una noticia del ámbito culinario. Ya se lanzó el primer barrio gastronómico en Temuco, sector que está compuesto por cuatro locales que dan vida a esta iniciativa, que tuvo una inversión de más de 40 millones de pesos que potenciarán el turismo gastronómico en la capital regional. La Araucanía durante generaciones se ha caracterizado por la buena mesa, con restaurantes que ofrecen los mejores sabores de la zona, comidas con identidad que llenan el paladar de temuquenses, turistas chilenos y extranjeros que pasan por la capital regional. Somos cuatro empresas que nos unimos para empezar. Hay más restaurantes dentro del sector, pero estamos empezando con esto, para ser un lugar de comida tradicional y de encuentro a la familia. Bueno, eso empezó, ya va a ser un año creo, y para tratar de hacer un barrio gastronómico y ojalá que salga lo mejor posible. Barrio Gastronómico Ñelol, que es una nueva tradición que se instala en la ciudad y que es pionera en el sector, iniciativa que busca instalar una cultura culinaria, donde se combinan las comidas de los restaurantes del lugar para satisfacer las necesidades de los clientes. Lo que pasa es que todos los locales, todos los restaurantes tienen comida casera, y es lo que nosotros queremos rescatar en este minuto porque se ha perdido mucho. Entonces la idea era agruparnos, que fue don Julio el que hizo todo el contacto, y nos unimos. Efectivamente, una tremenda iniciativa, yo quiero felicitar de verdad a estos empresarios que han visibilizado, cierto, la oportunidad de asociarse y levantar el primer barrio gastronómico de la región de la Araucanía. Hoy día hacen el lanzamiento de su marca, el barrio gastronómico Ñelol, por tanto hacemos la invitación a toda la región, a todas las personas de Temuco y los alrededores a que visiten este lugar, a que conozcan, cierto, de los mejores platos de la región, y por cierto, comida casera, tradicional y una historia además que consolida el barrio hoy día. Proyecto que en su etapa inicial contempla la unión de cuatro restaurantes, cuyo fin es consolidar el sector como una alternativa de comida casera, que busca crear y fortalecer el barrio gastronómico de Temuco, y así relevar los valores culturales del entorno para fomentar el turismo en la región de la Araucanía. Una inolvidable jornada vivieron estudiantes de escuelas rurales de Cholchol y Nueva Imperial. Visitaron el cine por primera vez y disfrutaron del estreno de la película Trolls. Felices y emocionados se encontraban estos pequeños de escuelas rurales de Nueva Imperial y Cholchol. La razón, visitaron por primera vez el cine. Bien, porque es bacán, lo entretenemos igual, entretener, divertido, nunca ir al cine igual. Nunca la he visto, pero me imagino que va a ser bonita y bacán. Me gustó venir con mis compañeros acá al cine, que lo visitaron por Winshaw. No sé qué película, pero la voy a disfrutar la película. ¿Habías venido al cine antes? No, nunca. 11 de la mañana y la sala se comenzó a llenar con los estudiantes, acompañados de las clásicas palomitas de maíz, disfrutando del estreno de Trolls, cinta animada que revive a los populares juguetes de los años 90. ¿Y qué te parece estar aquí junto a tus compañeros, listos ya para ver la película? Bien. ¿Qué estás comiendo? Palomitas. ¿Y cómo están las palomitas? Ricas. Bien. ¿Eso no? ¿Bacán? Entretenido. ¿Habías venido al cine antes? No. Mira, fantástica esta experiencia. Bueno, los niños están encantados. Desde que llegaron a Temuco, algunos nunca habían venido y tampoco habían venido al portal, así que ya es una experiencia nueva para ellos, en la escalera y venir al cine a disfrutar de una película. Todo una buena experiencia para ellos, así que están emocionados. Una iniciativa impulsada por World Vision a través del Programa de Actividades Recreativas Culturales de Junaev Araucanía, bajo el lema, por una niñez tiernamente protegida, en directo beneficio de estudiantes de escuelas rurales de Nueva Imperial y Chol Chol. Y particularmente hoy día lo que estamos recibiendo son 220 estudiantes de escuelas rurales, escuelas de Chol Chol y de Imperial, que hoy día vienen a ver el estreno de una película que se llama Troll. Bueno, esto es mencionar que para ellos es absolutamente nuevo. Se trata justamente de eso el programa, de brindarles oportunidades de acceso a instancias a las que habitualmente ellos no tienen posibilidad de ir como es venir al cine. Una experiencia que para muchos de estos pequeños será inolvidable, disfrutando junto a sus amigos y compañeros en una mañana cargada de risas, juegos y diversión. Un llamado a la responsabilidad y precaución de los automovilistas y peatones este fin de semana largo realizó Carabineros y la Gobernación, quienes indicaron que en igual fecha, el año 2015, 64 accidentes se produjeron en las carreteras de la Araucanía. Se estima que este fin de semana largo en más de 30.000 vehículos aumentará el flujo por las rutas de la región, con destinos tan variados como atractivos turísticos, posee la Araucanía. Es por ello que Carabineros y la Gobernación de Cautín reforzaron las tareas de difusión de las recomendaciones preventivas y medidas de autocuidado en pleno centro de confluencia de los automovilistas como es el peaje quepe. Cada vez que se producen estos fines de semana largo, dado por las condiciones del tránsito, no podemos perder de vista que se estima que van a ingresar a la provincia de Cautín aproximadamente 30.000 vehículos, o sea, en un fin de semana normal son aproximadamente 15.000. Las dos principales causas de accidentes son la imprudencia al manejar y el consumo de alcohol, lo que generó al igual periodo en el año 2015 64 accidentes de tránsito en las rutas de la Araucanía. Esta es una campaña que estamos haciendo en conjunto con comandantes Carabineros, con las sillas de Carabineros, para poder llamar la atención de las personas en dos cosas principalmente, en la imprudencia no solamente del conductor, también del peatón, y también que la gente debe saber y debe entender que no puede manejar bajo la influencia del alcohol. Serán cuatro días libres que las autoridades esperan se transformen en momentos para relajarse y no tener que lamentar una tragedia. Hace poco, el 18 de septiembre, fin de semana largo, 18 de septiembre, tuvimos siete personas fallecidas en nuestra provincia, y pese a todas las campañas que hicimos de prevención, nosotros no logramos nada con estas campañas si las personas no toman conciencia. El año pasado, en la región hubo 64 accidentes de tránsito, de los cuales resultaron 66 personas detenidas, y de estos accidentes de tránsito, en 18 oportunidades, las personas no iban atentas a las condiciones del tránsito. ¿Cuál es el llamado? A no atender el teléfono celular mientras conducen, no distraerse en conversaciones con los demás pasajeros, no mantener una mascota en el interior, una mascota suelta en el interior del vehículo. Carabineros también hizo un llamado a los peatones a tener precaución en los cruces carreteros y no exponerse a accidentes, de manera de viajar y disfrutar de este fin de semana largo de la manera más segura posible. Bueno, y este fin de semana largo estará cargado de inigualables espectáculos en la región. El mejor tributo internacional de Elvis, la inédita pelea de Vox en el Casino Dreams, en su salón de eventos, del Tigre Palma contra el Motorcito Parra y la presentación de Miguel Mateos son parte de los nutridos panoramas para este fin de semana. Tal como las importantes peleas de Vox que se realizan en Las Vegas, este 31 de octubre el Tigre Palma se enfrentará contra el Motorcito Parra en un duelo al interior del Casino Dreams de Temuco. Un show inédito en nuestro país para todos los amantes del boxeo, panorama que forma parte de este resumen de espectáculos. Los amantes de la gastronomía podrán disfrutar este fin de semana largo de la Expo Sabores Pucón 2016, cuarta versión de la Feria Gastronómica que reunirá a 60 expositores de la Araucanía y del país. Durante tres días usted podrá encontrar una amplia variedad de productos endémicos de la zona con altos estándares de calidad, además de clases magistrales, cocina interactiva con niños, catas de vino, exposiciones fotográficas y música en vivo. La invitación es para los días 29, 30 y 31 de octubre en el Gimnasio Municipal de Pucón. La entrada tiene un valor de mil pesos. La agrupación Litmus Literatura de Mujeres tiene el agrado de invitar a la jornada de poesía contingente Mujeres Débora, poesía política de mujeres, una cita para conversar y compartir en torno a la poesía de puño y letra de mujeres. La actividad se realizará el viernes 28 de octubre a las 18 horas en el Salón Auditorio de la Intendencia Regional de la Araucanía. Conversación, análisis, poesía, mucha lectura poética, presentación también, una mesa con presentación de libros, algunos regalos de trípticos, revistas literarias, libros que han sido publicados por las poetas y poetas invitadas también que van a estar de público, con autoridades locales. Miguel Mateos, la estrella del rock latino, llega a Temuco con motivo de la gira de presentación de su nuevo disco Electropop, trabajo editado este año. En su show, el cantante y compositor incluirá además un repaso por los principales éxitos de su extensa carrera, como Cuando seas grande, Llámame si me necesitas y Atado a un sentimiento, con los que hará suspirar a sus seguidores. La cita es para este viernes 28 de octubre a las 22 horas en el Casino Dreams de Temuco. Las entradas van desde los 15 mil pesos y están a la venta en TicketPro.cl y Mundo Dreams. Hermanos y hermanas de Temuco, Por este medio invito a todos a venir a la más grande e importante fiesta del rock latino en el día de mañana en este maravilloso lugar. Así que están todos invitados, el cielo es el límite, se llama Euphoria, como es el logo de mi nuevo álbum. José Alfredo Fuentes este 2016 cumplió 50 años de carrera musical y los estará conmemorando en Temuco con un show preparado para la vocación. El querido Pollo Fuentes continúa vigente con sus populares canciones cercanas al público, que vibrará con los recuerdos de la nueva ola, algunos de Sandro y un mix musical con sus éxitos actuales. La invitación es para este domingo 30 de octubre a partir de las 22 horas en el Casino Dreams de Temuco. La entrada es liberada con su ticket de acceso. El mejor tributo a Elvis Presley llega a Temuco para encantar a todos los seguidores de El Rey. The King Is Back traerá la inigualable interpretación de Ben Portsmouth, quien tendrá la difícil tarea de revivir los mejores años del rey del rock fallecido ya hace 30 años. Una impecable puesta en escena y una calidad vocal del doble de Presley hacen que la crítica mundial catalogue esta gira como la mejor de todos los tributos. El show se realizará el sábado 29 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Temuco. Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Ticket Hoy. El valor de las entradas parte de los 17.000 pesos hasta los 46.000 pesos. Los amantes del box podrán disfrutar de forma inédita en Dreams Temuco de la primera disputa por el título nacional de boxeo categoría Peso Pluma, en donde Cristian el Tigre Palma y Luis el Motorcito Parra se verán las caras en busca del tan codiciado cinturón dorado. El combate tendrá lugar el lunes 31 de octubre a las 20.30 horas en el Centro de Eventos del Casino. Las entradas van desde los 7.000 pesos y ya se encuentran disponibles en las boleterías. Sí, amigos, el habla de Cristian el Tigre Palma, los quiero invitar a todos el día 31 de octubre acá en el casino. Estamos todos con muchas ganas de tener un gran triunfo, lo hemos preparado muy bien. Así que a toda la gente que ve este canal, los invito a todos a apoyar al Tigre Palma, como siempre lo ha hecho la región. Así que muy agradecido. Un saludo al Tigre. Recuerde que si quiere revisar todos los detalles de estos panoramas, lo puede hacer en nuestra página web ufromedios.cl Veamos cómo estará el tiempo en las próximas horas en la región, de medida del pronóstico meteorológico. Gracias por ver el video. Muy bien, pues así ha estado la región en las últimas horas. Sigue en compañía de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Nosotros en las noticias nos encontramos cuando así lo amerite. Que tengan una buena jornada. UFRO Visión, el canal de UFRO Noticias.